youtuberos acá tenemos un vídeo en formato mp4 y pesa 153 megabytes y no se puede enviar por whatsapp ya que por whatsapp sólo se pueden enviar vídeos hasta 64 megabytes para enviar este vídeo de 153 megabytes por whatsapp conectamos el teléfono al ordenador aparece el icono que identifica su teléfono pulsamos sobre él damos un clic sobre almacenamiento interno presionamos sobre de si hacemos clic sobre cámara y ahora el vídeo en formato mp4 que pesa 153 megabytes lo arrastramos a la carpeta cámara y cerramos esta ventana ahora retiramos el teléfono del ordenador damos un clic sobre la pestaña aplicaciones administrador de archivos presionamos sobre de sim hacemos clic sobre cámara damos un clic sobre el vídeo que sigue pesando 153 megabytes presionamos sobre la pestaña compartir damos un clic sobre whatsapp presionamos sobre tamaño real y comienza la compartición a whatsapp que es normal para el ejemplo pulsamos sobre este contacto pulsamos sobre la pestaña enviar y después de más menos un minuto el vídeo que era muy pesado ha sido enviado a través de whatsapp así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo limpiar el teléfono móvil con antivirus android y este link para aprender cómo encontrar el nombre de una canción que estamos escuchando con be fine y este link para aprender cómo grabar con la cámara del móvil desde lejos sin que nos descubran y este link para aprender cómo enviar un vídeo de whatsapp a un correo a ulog